Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a otro video. Vieron que estoy próximo a comprar mi primer terreno y saben que todavía no me decido. No sé qué me pasa, me gusta tanto el lugar que no puedo decir es este, porque cada uno que camino tiene diferentes vistas, tiene diferentes árboles y no sé. Pero dije, no puede pasar de hoy, hoy lo tengo que elegir, así que les pido que me acompañen a ver si juntos podemos encontrar el proyecto más lindo de mi vida por ahora, dentro de las cuestiones más materiales, porque obviamente que el proyecto siempre más lindo es la familia y los amigos, pero después de eso, acá voy a hacer algo muy importante que no me voy a olvidar nunca más, así que acompáñenme. Miren, acá tenemos la calle principal de acceso, ¿no? Y acá hay tres lotes que para mí van a volar porque están en lo que sería la calle principal. De hecho, acá estamos viendo que se están haciendo las primeras casas. Creo que lo mejor, obviamente, es venir a caminarlo, ¿no? Pero acá, en este terreno, son tres muy similares, que están uno pegado al lado del otro. Entonces, me parece que es medio indistinto cuál vaya a comprar. Pero bueno, voy a caminar un poquito a ver si me decido. Y lo que me gustan a mí de estos terrenos es que es como una loma. Entonces, allá arriba tiene una vista mirador para allá, espectacular. Y también para allá se ven las sierras muy bien. Y algo que estoy pensando es que también la desventaja de tener un terreno que no es plano es que a la hora de construir para hacer la platea, se te encarece un poco el precio. Porque hay que rellenar bastante más. En cambio, si es plano, la podés hacer con mucho menos relleno. Igualmente, yo quiero priorizar las vistas y no el precio. De última, prefiero ir más tranquilo, hacerlo más lento. Pero como, digamos que yo priorizo mucho las vistas por el tema del turismo. Yo quiero venir acá a disfrutar, poder invitar amigos, hacer una cabaña también para alquilar para turistas. Entonces, me parece fundamental no escatimar en esos gastos y que la gente que venga pueda disfrutar de las mejores vistas del lugar. El terreno va a estar allá, arriba de la loma. Yo no voy a llegar porque está todo bastante crecido y me voy a ensuciar mucho. Y miren, ya un poquito subimos y se ve una hermosa vista del pueblo de Papagayos. Justo ahora me acabo de encontrar al ex dueño de este lote. Digo ex dueño porque, como no lo escrituró todavía, decidió cambiarlo. Y miren, qué lástima porque lo había alambrado todo. Me encanta que esté alambrado, ese es un punto a favor, podría elegirlo. Pero no me gusta tanto que tiene muy poquitas palmeras y ningún árbol. Entonces vamos a ver los otros, a ver si me gustan más. Miren, justo acá damos con el ex dueño de este terreno. Terreno, ¿qué pasó Luis? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, Fernando. ¿Qué pasó acá? ¿Qué alambraste todo esto? ¿Te quedó hermoso? ¿Y cambiaste? Sí, lo que pasó es que yo primero compré como para edificar y hacer mi casa acá. Pero después hablando con amigo Sergio, me dio la idea de buscar uno más plano para hacer cabañas. Y bueno, hoy la inversión para mí es hacer cabañas, dedicarme a tener dos cabañitas. Y después a futuro sí, ver la manera de comprarme otro terreno y poder hacer ya mi casa propia. Y un dato que seguro le va a servir a todos mis seguidores, ¿cuánto cuesta alambrar todo esto? Bueno, por lo que me dijo mi amigo, hoy está más o menos 800.000 a 900.000 pesos el alambrado del terreno de 1.500 metros cuadrados. Un numerito. Un numerito, sí. Después, acá también hay dos terrenos disponibles que no me convencen tampoco porque siento que voy a estar como en el centro. Eso por ahí está bueno en términos comerciales, pero yo también quiero estar tranquilo y en un lugar un poco más íntimo. Y bueno, tuve que interrumpir acá la búsqueda de mi terreno porque me invitaron a un asadito de obra. Porque hay algunas construcciones que se están haciendo, más que nada para que este lugar sea un lugar turístico. Creo que la gente va a optar por hacer algunas cabañas para que la gente venga a disfrutar de este entorno. Y bueno, me invitaron a comer unos choris. Obviamente no iba a decir que no. Y fíjense también por qué amo vivir acá. Clima seco, no hay humedad. Yo que soy muy alérgico acá me siento mucho mejor que cuando voy a Buenos Aires. Y díganme si esto no es un microclima. Estamos en pleno invierno. Estoy grabando esto en julio y les juro que podría estar en remera. Tengo puesto el suéter por la costumbre del invierno. Pero es hermoso el clima de San Luis. Ojo, hay días de mucho frío. Obviamente, pero de los 90 días que tiene un invierno, les diría que 10 deben ser de mucho frío. Y los demás son hermosos días como este. Y acá no sé si se acuerdan de Daniel. El salió en un video hace poco que está haciendo acá una cabanita, una tiny house. Y me está explicando el método constructivo que usa. Sí, se está usando hoy día. Bueno, buenas tardes. Bueno, se está usando la forma de hormigón ciclopio. Que se usaba hace muchos años atrás. No va a la fundación, no es con encadenado, con hierro. Sino con piedra. Y llenar el cimiento. Y bueno, ahora se le ponen columna. Y esto, después anivelamos, capa heladora, y ahí armamos la cabaña para arriba. Perfecto. Y listo. Ahora tengo que dejar de boludear y sí ponerme a ver todo. Y ver cuál voy a elegir. El que más me gusta por ahora es este que está acá atrás mío. Me gusta que tenga un cactus. Y después, bueno, lo que les decía de la pequeña inclinación, que le da una vista espectacular al pueblo de Papagayo y a la sierra. Y el muchacho Luis, que recién hace un rato salió, al final cambió su lote alambrado por este. Allá se va otro auto de una familia que quiere ir a vivir a Cortaderas. Y acá acabo de encontrar otro que me encanta. Creo que ya estoy entre dos. Ay, ay, ay. Esta esquinita que está acá me encantó. Está un poco más alejada, digamos, de lo que es la calle principal, si bien está al toque, digamos. Pero está un poquito más alejado. No tengo vecinos por ahora cerca. Y es un terrenito hermoso que también puedo construir con esta callecita y mirando hacia el norte, que para mí es lo más importante para tomar toda la luz del sol todo el día. Miren qué belleza. ¿Se imaginan ahí mi tiny house con una gran vista al sol? Y miren, acá está el terreno, está la calle y tuqui. Una vista muy buena a las sierras. Uff, bueno, vamos a meternos. Hay que caminarlo por dentro. Este también lo que tiene, que está piola, es que está bastante nivelado, digamos, el terreno. No tiene la inclinación. Y acá, por lo que veo, también no hay tanta vegetación, que es donde se podría hacer la tiny. Y sí, en todo alrededor. Sí, está muy crecidito, como me gusta a mí. Yo lo quiero dejar todo eso lo más virgen posible. Podría construir acá, sin tocar casi nada. Y miren qué lindo quedaría el jardín. ¿Qué? Me encanta, porque esto no hay que mantenerlo, no hay que hacerlo de nada. Queda así naturalmente. Y una vista espectacular. Uy, qué difícil decisión. Yo creo que desde el punto de vista de la tranquilidad, digamos, este es mejor. Aunque, bueno, a medida que vaya avanzando el barrio, por ahí esto cambia, ¿no? Pero desde el punto de vista más comercial, el otro es como que tiene más vista en el barrio. Está sobre la calle principal. Y qué sé yo, me imagino que, como yo lo quiero hacer como inversión también, va a tener más reventa. Aunque, digamos, que todo este lugar es hermoso, digamos. Todo lo que estoy diciendo yo es así, bien de quisquilloso. A mí el buen hombre que compró acá me da mucha envidia, porque miren el mini bosquecito que tiene ahí. Hermoso este terreno es el que más me gusta. Y no sé si será seguidor o no del canal, pero a mí me parece muy flashero que se esté armando una urbanización incipiente, ¿no? Porque todavía creo que no hay ninguna persona viviendo acá. Pero se está armando una pequeña urbanización, un pequeño pueblo de seguidores míos. Y eso es un flash. No sé, me huele a la cabeza. Y miren, esto también está interesante. ¿Lo conocen a este muchacho? Me suena, ¿no? Miren, ya acá hay una casa terminada que la hizo una chica que ya salió en el canal. Está bueno mostrar acá la casa. A mí también me interesa verlo porque quería ver cómo funciona con esto de los paneles solares. Es algo que todavía no es muy popular. Entonces la gente obviamente desconfía, tiene miedo. Esta es una zona, además, que es ideal para el panel solar porque es muy raro que haya nubes, que llueva. Pasa. De hecho, hace poco pasó que hubo 8 días sin sol, luz solar. Pero es rarísimo. Pasa una vez cada muerte de obispo. Así que bueno, vamos a probar esta casita que está hermosa. Y como cuando yo ya entré, estaban viendo la tele. Vamos a probar el internet en vivo. Vamos a poner este video de los amigos de Espeleta. A ver si carga o no carga. Porque también a mí me preocupa mucho el tema de internet. Ahí cargó. Listo. Estás viendo. Esto para mí es fundamental. Porque sé que hay mucha gente que viene acá a desconectar completamente y que no le molesta que no haya internet. Pero a mí sí. Me preocupa cada vez que hubo un lugar, como trabajo, con la compu. Me preocupa que haya una buena conexión a internet. Y acá también no hay ningún problema. Y también, bueno, vamos a ver cómo prende la luz. Ahí está. Tiene piso flotante. Todo doble vidrio. Es una casa de tres ambientes que está espectacular. Tiene conectada una alarma también. Miren lo que es una habitación. Esta es la otra. Y por acá tenemos el baño. Y también tiene la casa cortina. Está completamente equipada. Me parece que en los próximos videos voy a venir a dormir acá. Porque también ya al comprar un terreno de papagallos tengo ganas de empezar a vivir un poco en el pueblo. Porque yo siempre que vengo acá me alojo en Merlo. En cambio si me empiezo a alojar acá, nada. Ya voy empezando a vivenciar lo que va a ser este lugar tan importante para mí. Siempre y cuando esta casa no se venda. Porque esta casa está en venta. Se construyó como inversión para vender. Y tanto si les interesa esta casa. Como cualquiera de los terrenos que está en este nuevo barrio. Les dejo los contactos acá en pantalla. O bueno, también me pueden consultar a mí. No tengo ningún problema en ofrecerles la información. Se están haciendo ya las 5 de la tarde. Así que vamos al grano. Dije que va a ser hoy, el día que lo decida. Y ahora me voy a ir para Merlo a señarlo. Estaba entre 2, pero bueno. Los 2 me gustan lo mismo. Pero voy a tener que elegir uno. Así que va a ser este. No lo puedo creer. Mi primer terrenito. Posta, posta, posta. Que estoy muy, muy, muy emocionado. Siento que es el fruto de un trabajo de muchos años. Así que también quiero aprovechar para agradecerles a todos ustedes. Porque digamos que este paso tan importante en mi vida. También en parte es gracias a que ustedes ven los videos. Y nada, es que los valoran. Y también, bueno, la idea también es, como les dije, estar acá. En este pedazo de tierra hermosa. Cuidarla. Construir una pequeña casita. También para hacer un intercambio con ustedes. Que puedan venir y alojarse en lo que va a ser mi mini proyecto turístico. Y miren que belleza que es este lugar. Dios mío, hasta que no lo escriture no es mío. Pero bueno, ya está la seña. Así que está reservado. Miren que hermoso cactus. Miren que belleza. Dicen que un hijo viene con un pan bajo el brazo. Y bueno, la gemita trajo un terrenito. Que hermoso. No lo puedo creer. Muy bien, amigos y amigas. Este video tan especial para mí va llegando al final. Creo que esta serie de videos que vaya a hacer con esta nueva adquisición van a ser muy interesantes. Porque sé que hay muchas personas del otro lado que están buscando un cambio de vida parecido. Por lo cual voy a estar compartiendo toda la información de cuánto me sale escriturar. Cuánto sale alambrar. Cuánto sale hacer una limpieza en el terreno. Cuánto sale construir. Así que creo que va a estar muy interesante. Y también ya les conté que voy a construir con una empresa de Mendoza que se llama Obra Directa. Pueden ir a seguirlos al Instagram que es arroba obra punto directa. Y justamente el nombre hace alusión a que es un método constructivo. Moderno que es mucho más rápido. Por eso obra directa. Y también es más amigable con el medio ambiente. Bueno, les voy a estar contando también todas las ventajas que tiene este nuevo método constructivo. Que para mí de acá a unos años va a ser el único método constructivo que conozcamos. Y los tradicionales van a ir quedando en el pasado. Porque es un método constructivo en seco. No es necesario utilizar un recurso tan importante para la humanidad como es el agua. Así que bueno, sin más. Nos vemos en un próximo video. Les mando un abrazo grande. Y de nuevo muchas gracias por estar del otro lado.